La decisión final de zarzuela que dejaría en la ruina al rey Juan Carlos. El monarca no puede ocultar su angustia. Desde hace años que el rey Juan Carlos no deja de estar en el ojo de la tormenta, tras varias actitudes irreprochables cuando era jefe de estado. Para preservar la imagen de la realeza española, el rey Felipe estuvo de acuerdo con la decisión de alejar por un tiempo al rey Juan Carlos de Zarzuela. Según le confirmó el entorno del emérito a The Objective, el esposo de la reina Sofía se mantiene sumamente cómodo en Abu Dhabi, pero no puede ocultar sus deseos de visitar su país natal. A pesar de los intentos del monarca para regresar a España, se supo que el gobierno presiona a la realeza española para que el padre del rey Felipe no se aloje en Zarzuela, el lugar que fue su residencia durante 58 años. Pese a que la Fiscalía archivó las investigaciones fiscales en su contra, un sector del gobierno rechaza rotundamente la posibilidad de que el suegro de la reina Leticia regrese al palacio de la Zarzuela. Por este motivo, se retrasó su vuelta. De momento, el rey Juan Carlos analiza la posibilidad de regresar a su país e instalarse en la localidad gallega de San Genjo para navegar o en Barcelona.